Ya no puedo más, quiero olvidarte ¿Y dónde están todos los besos que yo llení? ¿Y dónde están todo lo que me prometiste a mí? Yo dije todo por vos y me pagaste así Vos como si nada y yo no paro de sufrir ¿Y dónde están todos los besos que yo llení? ¿Y dónde están todo lo que me prometiste a mí? Yo dije todo por vos y me pagaste así Vos como si nada y yo no paro de sufrir No te ruego más, quiero olvidarte Fuiste vos Siempre la pagaste Fuiste vos Yo nunca fui importante Siempre fuiste vos Nunca me repetaste Siempre fuiste vos Nunca me valoraste Fuiste vos Siempre la pagaste Siempre fuiste vos Yo nunca fui importante Siempre fuiste vos Nunca me repetaste Siempre fuiste vos ¿Quién más signo, gente? Y otra vez El títi papá Y eso Jueva a bailar Ya no puedo más Quiero olvidarte ¿Y dónde están todos los besos que yo llení? ¿Y dónde están todos los que me prometiste a mí? Yo dejé todo por vos y me pagaste así Con como si nada y yo no paro de sufrir ¿Y dónde están todos los besos que yo llení? ¿Y dónde están todos los que me prometiste a mí? Yo dejé todo por vos y me pagaste así Con como si nada y yo no paro de sufrir No te ruego más Quiero olvidarte Fuiste vos Siempre la pagaste Fuiste vos Yo nunca fui importante Siempre fuiste vos Nunca me repetaste Siempre fuiste vos Nunca me valoraste Fuiste vos Siempre la pagaste Siempre fuiste vos Yo nunca fui importante Siempre fuiste vos Nunca me repetaste Siempre fuiste vos ¿Quién más signo, gente? Y otra vez El títi papá Y otra vez Y otra vez ¿Quién más signo a bailar? Cale que es rico Y que te topo